Que íbamos a hablar del tema cabildo, íbamos a hacer una, diríamos una suerte de profundización del tema cabildo. ¿Qué es un cabildo? Se habla con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, casi como una advertencia. Vamos a convocar a un cabildo, ¿no es cierto?, como alguien que estuviera, pues, digamos, apelando al Olimpo, ¿no es cierto?, o, no sé, ¿qué sé yo?, a otra instancia celestial, ¿no es cierto?, divina, donde las decisiones que puedan emanar de ese contexto serían, pues, incontrastables, serían simplemente para ser cumplidas, no discutidas, ¿no es cierto?, una suerte de oráculo del que sale la verdad y nada más que la verdad. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente aquí en nuestro estudio, es la primera vez que repetimos invitado, por lo tanto es un placer, sin duda, recibirlo, el doctor Israel Quino, que está acá acompañándonos hoy. Es especialista en temas de constitución y, por supuesto, nos parecía imprescindible escuchar su guía, su orientación, su palabra respecto al tema del cabildo. Doctor, gracias por estar acá una vez más, un placer para nosotros. Estimado gringo, buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Avia Yala en todo el país, honrado de participar en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué hablamos de cabildo? Pues, porque la semana pasada, hace unos días, allá reunidos el gobernador Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, representantes cívicos, representantes de partidos políticos que son justamente afines al señor Camacho y otras instancias, también con afinidad hacia el gobernador, decidieron convocar a un cabildo para el próximo 30 de septiembre. Sí, esa fue la determinación. Mientras muchos estaban esperando que en ese ámbito surja un nuevo paro, ¿no es cierto?, ya habían surgido otros, uno de 24, otro de 48 horas, pues esta vez decidieron oxigenarse un poco, ¿no es cierto?, darse una tregua y decir apostemos al 30. Obviamente era un mal momento para hacer paros, estamos en vísperas del aniversario cívico de Santa Cruz, la inauguración de la Expo Cruz, ¿no es cierto?, una actividad económica muy intensa en Santa Cruz que obviamente no hubiera soportado un paro de tres días ni mucho menos uno por tiempo indefinido. Entonces, de manera, diríamos, cautelosa, ¿verdad?, decidieron, calculando bien, hacer una convocatoria para el 30, patear un poquito para delante de la pelota y, bueno, ¿qué va a pasar en un cabildo?, ¿qué puede pasar en un cabildo?, ¿no? Justamente eso queremos hablar ahora. Pero quisiéramos, doctor Israel Quino, arrancar recordando justamente lo que decía el señor Camacho tras hacerse el anuncio allá en Santa Cruz. ¿Podemos compartirlo un ratito? Claro. Sí, lo recordamos. Mire, le digo que el cabildo, en su representación máxima como la legitimidad de un pueblo con su mandato, va a tomar todas las medidas que vea necesarias. Como dije hace un momento, el paro indefinido va a terminar siendo algo como parte de todas las medidas. Las instituciones han coincidido en que hay que hacer una agenda y llegar a un punto en el que podamos ganar la lucha y eso va a estar en función del trabajo que se genere de aquí hasta el cabildo para hacer los pedidos y, sobre todo, hacer participar al pueblo con las medidas que tenemos que tomar y, en base a eso, hacer la consulta en el cabildo. Un cabildo es tan grande que un paro indefinido va a formar parte de muchas otras medidas. Bien, ahí está Luis Fernando Camacho. Si uno apela a la memoria y busca en el archivo, se encuentra con cabildos que se han realizado en Santa Cruz y otros cabildos donde, por ejemplo, el ejercicio es el siguiente. Se para un orador en la parte superior de la tarima ante una gran cantidad de gente y les dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? No digo que esto vaya a suceder, ni mucho menos, pero digo un ejercicio como este, por ejemplo. ¿Ustedes quieren el censo en 2024? ¡No! No hay censo en 2024. ¿Ustedes quieren censo en 2023? ¡Sí! Dice la gente. Censo 2023. Se hace el censo en 2023. Lo he simplificado, lo he hecho casi caricaturesco, ¿no? Para que entremos en el tema y le preguntemos al doctor Quino, ¿qué es un cabildo? ¿Es eso que yo he descrito así un poco haciendo una caricatura? ¿O qué es en realidad? ¿Qué reconoce nuestra normativa, nuestra constitución, nuestras leyes? Un elemento de antecedente gringo. Tiene una característica estrictamente colonial el cabildo, ¿no? Emerge desde las denominadas audiencias, inclusive en la forma estructural de organización del poder en España, en la corona. Los cabildos eran la representación elitista frente a la corona, ¿no? Elitista local frente a la corona. Por ello, de los cabildos pasaron a los ayuntamientos y los consejos. Es decir, que los niveles elitistas de las formas de organización territorial tenían en esos cabildos, en esos ayuntamientos, en esos consejos luego, una forma de organizarse políticamente. Pero ¿quiénes lo conformaban? Quienes tenían la posibilidad, y como lo has descrito, de estar delante de una audiencia, ¿no? El orador, el que tomaba la palabra, el que era el representante de la corona. Ya tuvo una evolución en la región más sociológica que jurídica. No es hasta el año 2010, ya en Bolivia, aterrizando en nuestro tiempo, en el que, bajo un principio de legalidad, ¿no? Ya se le da un sentido al cabildo, se lo desarrolla en la ley del régimen electoral y se pone como un instituto de la democracia deliberativa, participativa, ¿no? Nuestra Constitución, a partir del 2009, crea tres mecanismos democráticos, la comunitaria, la representativa y la deliberativa. Entre el cabildo, la iniciativa legislativa, la consulta breve y la asamblea, son los mecanismos de democracia participativa. ¿Cómo se convoca un cabildo? Si no tiene un acompañamiento de la autoridad legalmente competente al respecto, que es el sistema de fortalecimiento democrático dependiente del órgano electoral, ¿no? No va a ser más que un conjunto de aglomeración de personas sin un objetivo institucional, democrático y jurídico. Porque podemos organizarnos, un empresario puede convocar a sus cabildos, ¿no? De sus empleados. Y ello no significa que ese efecto sea vinculante, en virtud de esa deliberación, hacia la autoridad política. O decidir, de pronto, una posición política respecto si se mueve, no se mueve, o se define un año para el censo. Eso no. Si no acompaña la autoridad legal competente, el gringo no tiene ningún tipo de efecto. Y para esto existen requisitos jurídicos. De acuerdo. Entonces, en primera instancia decimos, está previsto dentro de la Constitución y la normativa nacional el cabildo. Sí, es un instituto. Existe. Si bien es colonial, etcétera, pero la Constitución Política Boliviana lo reconoce. Así es. Perfecto. Aquí lo que hace la diferencia es el procedimiento. Es la sustancial diferencia en realidad. Esa es la sustancial diferencia. ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál debería ser el camino, vamos a suponer? Vamos con el mismo ejemplo. El gobernador de Santa Cruz decide, ¿no es cierto?, consultar en un cabildo a la población de su departamento si le parece pertinente que el censo se haga en 23 o en 24. ¿En qué año? Bueno. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué debería ser según manda el procedimiento a nuestro país? Lo primero que se debe desvirtuar la presencia estrictamente política. De esta ahí parten mal. No debe convocar una autoridad, un alcalde, un gobernador. La Constitución y el desarrollo de la ley del régimen electoral del 35 en adelante dice que son las organizaciones de la sociedad civil. Debería ser, en todo caso, poniendo el ejemplo cruceño, en todo caso, sus organizaciones representativas, no sé, CAINCO, comités cívicos, FEJUV, yendo más a lo que comúnmente existe en todo el país. Ese debería ser el origen. La ley dice las organizaciones de la sociedad civil que convoquen, organicen a un cabildo. Entonces, desde la convocatoria ya está mal en el caso cruceño. Segundo elemento. Tiene que ser convocado un cabildo en virtud de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Podemos convocar, por ejemplo, en el caso de La Paz, los vecinos, y yo lo propuse un par de semanas, de Villa Carmen y Villa Fátima. Pueden hacer un cabildo, ¿no? Como juntas de vecinos, pidiendo la intervención del gobierno a cualquiera de los mercados, o a los dos mercados de la coca. Eso pueden deliberar, pero pedir el acompañamiento de la autoridad electoral. Tiene que haber un horizonte, un camino. No es tan, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál sería la motivación en el caso de los vecinos de Villa Fátima? Afectación de derechos fundamentales, propiedad privada, libertad de trabajo, derecho a la educación, entre otros. Entonces, hay un objetivo común, un objetivo legal, lícito. En este caso de Santa Cruz, ¿cuál es el objetivo? Es solamente ir a vitorear si 2023 o 2024. 2024 no es un mecanismo de deliberación específico que busque un objetivo de beneficio para el pueblo cruceño. Ahora bien, ¿por qué se considera, gringo, que el cabildo no es vinculante? Porque la forma de organización del cabildo, las personas que puedan participar, no reflejan necesariamente la voluntad del pueblo, del pueblo, en este caso, cruceño. Porque el pueblo cruceño puede tener una decisión que se expresa en urnas cuando van a votar, pero puede tener otra decisión con temas específicos. Entonces, lo que se hace en los cabildos no es vinculante, pero sí es deliberativo. Pero si no participa la autoridad electoral, en el caso del SIFDE, por ejemplo, que depende del Tribunal Supremo Electoral, no se sabe con qué objeto se convoca, cuál va a ser el fin y cuál es la intermediación entre el cabildo, el Tribunal Electoral y la autoridad legal competente. No hay ese puente, no puede reunirse, o bueno, de poder se puede, ¿no? Pero en términos estrictamente vinculantes jurídicos, realizarse un cabildo, en el caso que usted pone ejemplo, como el Santa Cruz, y de manera directa firmen un papel, deliberen, hagan un show como siempre se lo hace, y a partir de allí solamente hay medidas políticas. El cabildo debe traducirse en un mecanismo formal, inclusive es el SIFDE quien transcribe, quien elabora un acta, quien también considera y hace una estimación de la cantidad de personas que se reúnen, las motivaciones del mismo, y eso transmite a la autoridad legal. En el caso de nuestro ejemplo, por ejemplo, Villa Fátima, el SIFDE puede decir, se han convocado 30 juntas vecinales, 100 juntas vecinales, y están pidiendo intervención del mercado porque están afectándose los derechos a la propiedad privada, por ejemplo. Entonces lo transmite a la autoridad legal competente, en el caso del Tribunal Electoral, hacia el Ministerio de la Presidencia, hacia la Presidencia del Ministerio de Sollos, Doral y Tierras, y el Ministerio ya tiene un mandato popular. Entonces habrá que considerar en la medida en la que puede interceder en el objetivo del cabildo. Del otro lado, en el caso cruceño, si fuera así con las formalidades, debería ir el mismo camino y la autoridad competente, en este caso ya sería el Ministerio de Planificación, de donde depende el INE, tendrá que considerar, si 2023 o 2024, pero ¿cuál es la motivación también para pedir aquello? Entonces, ese es el mecanismo de deliberación de la democracia participativa, le llaman nuestra Constitución, en la actual conformación de la estructura del Estado. ¿Ha habido algún cabildo en Bolivia, por ejemplo, en los últimos años? ¿Legal? ¿Que haya seguido ese curso? Ninguno, no han seguido. Ninguno. No se ha seguido ningún camino. Esto es lo que hubo en Santa Cruz, por ejemplo, en el año 19, aquí en La Paz hubo un correlato, ¿no es cierto?, que allí, entre otras cosas, anunciaban que no iban a cumplir, por ejemplo, gane quien gane, pase lo que pase, ellos no iban a respetar las elecciones, ¿no?, de octubre del año 19. Lo dijeron en esos cabildos, donde además se decían un montón de cosas, insultos, improperios, ofensas, discursos de odio, etc. Eso se podría resumir, ¿no es cierto?, objetivo claro, concreto, ¿cuál era? ¿No? Ninguno, es decir, no había. Entonces, claro, pero lo llaman cabildo. Ahora, volviendo al tema de la cantidad, decía recién el doctor Quino, pues se hace una estimación de cuánta gente ha participado. Ese es un elemento determinante, por ejemplo, para establecer la validez o no de un cabildo. Si van, por ejemplo, 10 mil personas, es un buen cabildo. Si van 500 mil, es un cabildo extraordinario, ya de mandato, diríamos, de cumplimiento obligatorio para quien sea cuestionado o sea mencionado en ese ámbito, etc. Si va un millón de gente, tiene más validez que si van 500 personas. En fin, el tema de número, de masa, ¿influye o no influye en la legalidad, en la validez, o diríamos en la legitimidad de un cabildo? Va a depender del criterio y del registro que adopte la autoridad electoral. Puede la autoridad electoral, ante la convocatoria de determinada organización de la sociedad civil, disponer libros de registro de asistencia en el cabildo. Es decir, si nos reunimos, por ejemplo, en el caso de La Paz, supongamos en el estadio, ponemos en cada puerta o de las cinco puertas que se habiliten, un libro de registro de las personas que desean participar de un cabildo. Entonces, ya hay una estimación. Pero así participen 500 personas gringos, participen 500 mil y ya se ejerce la democracia participativa. La validez de 500, la validez de 500 mil va a estar en virtud al objetivo y nuevamente al requisito electoral. Y por el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, en el 2019, el convocar un cabildo para decir que van a desconocer resultados electorales es anticiparse a un otro mecanismo de democracia ya representativa, de producto de elecciones. Eso es ilegal. Eso es ya develar un fin político, pero además de atentado al orden constitucional. No se pueden convocar cabildos para proyectar conductas antidemocráticas. Entonces, ya no vamos al análisis electoral del cabildo, sino ya al análisis penal, porque eso ya tiene otro sentido. Eso es una conducta sediciosa con el fin de poner un gobierno al desconocer resultados electorales. Por ello, la necesidad de la participación de la autoridad electoral, por ejemplo. De acuerdo. Estamos viendo justamente imágenes del archivo donde se aprecia, dejen las imágenes, por favor, compañeros, donde se aprecia justamente uno de esos cabildos que se registraron allá en Santa Cruz. Es el mismo lugar que se va a utilizar este próximo 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor, dicen, en un lenguaje, diríamos así, convocante, como que el Cristo Redentor está, digamos, involucrado de alguna u otra forma en estas decisiones que se toman allá. Se hace con el aval de él, digamos, ante su presencia. Entonces, independientemente de esa figura, de ese simbolismo, yo calculo que la apuesta que están haciendo ahora los cívicos es a tratar de reunir una cantidad grande como aquellas veces de gente, porque indiscutiblemente había mucha gente que se había congregado en este lugar, no habían hecho el procedimiento ante el CIFDE, no tenían un objetivo claro. Bueno, no sé cuál era. El objetivo claro lo tenían, que Evo Morales ya no sea presidente de Bolivia. Ese está clarísimo que ese era su objetivo. Pero, digamos, no sé hasta qué punto podían, digamos, ponerlo en un papel dirigido al CIFDE. Queremos hacer un cabildo en el que vamos a manifestar que queremos fuera de la presidencia Evo Morales. Así ganen las elecciones, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces, digamos, no se siguieron los procedimientos. La pregunta ahora viene así. Se está apostando, insisto, a que se repliquen estas imágenes de hace unos años, ¿verdad?, este próximo 30 de septiembre. Independientemente de que lo logren o no, está claro que aquí lo que se busca es, sobre todo, un tema de legitimación política. Porque hay que reconocerlo, no hay que perder de vista, que los dos paros que han organizado, tanto el de 24 como el de 48 horas, tuvieron una bajísima participación ciudadana, bajísima participación ciudadana. Alguna rotonda, alguna calle, alguna avenida con unas cuantas personas, etc. En el primer caso dijeron, el éxito es que nadie salió de su casa, ¿no? Así trataron un poco de explicar el éxito del primer paro de 24 horas. Y el segundo dijeron, ahora sí la gente va a salir a las calles y la gente incluso salió menos que en el primer paro. O sea, fue en términos de participación ciudadana, de ver a la gente en la calle, protestando, manifestándose, fueron, diríamos, dos medidas no exitosas, ¿no? Dos medidas que no tuvieron el éxito y el impacto que ellos hubieran querido. Están apostando fuerte para que el próximo 30, reitero, se reediten estas imágenes. Es un poco también legitimar su base, ¿no? Decir, no somos tan débiles como muchos están creyendo, no estamos fracturados como muchos creen, ¿no es cierto? Estamos igualito que en 2019. Un poco ese es seguramente el propósito, el objetivo. Pero pregunta, ¿será que van a ir al SIFDE para plantear esto? ¿Cuál sería el objetivo de esta marcha? Dicen, vamos a sacar de acá nuevas medidas, lo dijo hace un ratito Camacho, cuando recordábamos sus declaraciones. De aquí van a salir otras medidas. Puede ser un paro, puede ser un paro indefinido, porque claro, los periodistas seguramente le preguntaban, le decían, ¿qué medidas, señor gobernador? Y él decía, eso es relativo, eso prácticamente no interesa mucho si es un paro indefinido de 72 horas. Aquí lo que vamos a hacer es historia, dice, ¿no? Incluso lo pone en sus propias redes sociales y dice, vamos a cambiar la historia del país, ¿sí? Eso dice. Y un poco alerta, dice, cuando el pueblo está unido con sus instituciones, en las alturas de la burocracia, me imagino refiriéndose a La Paz, las alturas y la burocracia, tienen miedo. Cabildo, arriba cruceños, hagamos historia una vez más. Ese puede ser el objetivo, el propósito de un Cabildo, ¿no? Así pareciera. No sé, interpretaciones sobre eso. No hay un horizonte, no hay un fondo de convocatoria en términos de legalidad en razón de la realización de un Cabildo. Segundo, el desconocimiento de la autoridad legal competente. Si es que fuera un gobernador legitimado por su agrupación política, legitimado por un voto popular, ¿no? No puede desconocer a la autoridad legalmente establecida al respecto, ¿no? Lo tercero, respecto a la congregación de asistentes a un Cabildo. Pueden ser, por supuesto, ciudadanas y ciudadanos bolivianos, pero hay regiones en las que se tiene también varios residentes extranjeros, gringos, en el caso de Santa Cruz, estudiantes brasileros, ¿no? Pueden, de pronto, asistir a un Cabildo, ¿no? Participar de una reunión política que se realice, pero ahí ya uno identifica el carácter legítimo de la demanda al respecto. Un cuarto elemento, ¿qué cambio histórico podrían generar a partir de una convocatoria que rechaza una posibilidad de un cambio de desarrollo para el país que va a ser el censo? Si tiene una consideración, cuando menos técnica el gobernador Camacho, debería haber demostrado en los escenarios pertinentes la solvencia del debate técnico de este Santa Cruz. Pero cuando uno lo escucha decir, y no es lo primero que afirma en razón de los supuestos cambios, inició con la propuesta de su Estado Federal y para hablar, si quiera, del Estado Federal tendría que haber conseguido un millón y medio de firmas, ¿no? De hecho que no va a ocurrir ni en Santa Cruz, mucho menos en el país, ¿no? Un error que lo ha llevado también al fracaso en esa suposición de hacer historia. Luego dijo, en razón del censo, que van a ir a un censo departamental. Mire usted, gringo, escuchar a la primera autoridad departamental en un departamento tan grande, tan importante como Santa Cruz, desconocer el sentido, el mandato de la Constitución cuando los censos solamente son de competencia exclusiva y privativa del nivel central del Estado, otro error político. Convocar hacia paros, medidas de hecho, ¿no? En el que, además de la realización del paro, él asiste ni siquiera bloqueando o ni siquiera generando caminatas para revisar, para compartir con quienes se adhieren a su medida de hecho. Replica una actitud que el propio GIEI le ha denominado como de organización criminal, ¿no? Hizo lo mismo que Cochabamba con la denominada resistencia juvenil Cochala, ¿no? Agarró su moto y con un grupo de seguidores de motoqueros iban por las principales arterias en Santa Cruz en su segunda medida. Entonces, intentando replicar esas acciones de zozobra, ¿no? Que ya organismos internacionales lo han tipificado en el país. Entonces, ¿qué medida legítima puede replicar formas de instrumentalización del terror? Entonces, hay varios elementos que uno puede identificar en lo que hace el señor Camacho, que no tiene otro fin que político, pero ya desgastado, ¿no? Medir fuerzas, intentar reivindicarse de una serie de errores de carácter técnico y con eso cierro, gringo, que han develado también un sentido extremadamente débil de la propia universidad. Porque cuando el rector está como vocero de un comité de defensa, de un comité en Santa Cruz, y el gobierno le dice traiga su propuesta, ¿no? Y como lo ha dicho el propio ministro, han presentado 15 hojas de propuesta, ¿no? Primero incompleto. Con recortes de periódicos. Además, y luego cuando les dicen, presentan el documento íntegro, no lo pueden defender en términos técnicos, ¿no? Yo creo que también Santa Cruz tiene que evaluar los estudiantes universitarios, qué autoridades están eligiendo que ni siquiera representan un nivel altamente académico en estos debates que sí se necesitan. En este rosario de desaciertos, diríamos, anuncia que él personalmente ha decidido no invitar a las autoridades nacionales a la efeméride de Santa Cruz. Bueno, ese fue sin duda el cherry sobre la torta. Volviendo al tema de lo que anuncia el señor Luis Fernando Camacho, este 30 de septiembre vamos a cambiar la historia del país. Yo sigo reflexionando respecto a cuál podría ser el mandato. El mandato yo me imagino, porque va a ir por la línea de ellos, ellos obviamente van a preparar la agenda para que vaya por ese rumbo el cabildo, porque el cabildo es además un ámbito en el que ya prácticamente esos objetivos con los que se convocan son los objetivos que terminan, digamos, ratificándose en el cabildo. Porque si yo estoy ante el riesgo de que mi cabildo va a ser un fracaso, no me va a dar la razón, ¿para qué lo voy a convocar? ¿No es cierto? Sería absurdo. Entonces, está claro, va a haber una intencionalidad que va a ser manifiesta. ¿Cuál sería esa intencionalidad? La decisión de que Santa Cruz no va a aceptar otro censo que no sea el año 2023. Bien, vamos a suponer en un caso hipotético que esto tuviera fuerza, que fuese un mandato de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad, que no lo es, ¿no es cierto? Está claro, ya lo ha explicado el doctor Quino. Pero digo, si fuese el caso y el gobierno dijera realmente Santa Cruz con su cabildo, etcétera, tiene la razón, vamos a hacer el censo en 2023. ¿Qué podía cambiar? Que el censo no se haría en las mejores condiciones, que por ahí la foto que se pretende tomar a la población salga un poco movida, en fin, lo que tú quieras. Pero, ¿qué va a salir? ¿Qué se espera que salga? Que Santa Cruz, ¿no es cierto? Es hoy el departamento con más población. Por tanto, tiene que tener más plata y tiene que tener más curules, más escaña. Esa va a ser la conclusión. A eso está apostando Santa Cruz. No sé si vio usted, doctor Quino, el fin de semana una interesantísima entrevista que le hicieron a quien fuera delegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz durante el periodo del señor Villena, ¿no? Que era, diríamos, estaba en las antípodas del MAS, de Evo Morales, al final de su gestión como defensor. El señor Cabrera, exactamente, periodista, que ha escrito varios libros, etcétera, él dijo con mucha claridad, es muy mezquino esto, lo que están haciendo Camacho y la gente que lo secunda, muy mezquino, porque están pensando justamente en ese hecho, en decir, nosotros ahora somos más, más plata y obviamente más escaños. Pero, ojo, lindo sería que tuvieras la posibilidad de generar más plata para dársela a Santa Cruz. No, lo que tienes que hacer para darle más plata a Santa Cruz es quitarle a los otros. Y si quieres darle más escaños a Santa Cruz, tienes que quitarles a los otros. ¿A quiénes? A los que más se han achicado. Tengo unos cuadros, doctor, que quisiera compartir con usted y con la audiencia, que son de los censos. Yo quisiera mostrarles el primer cuadro. Entiendo que es del censo del año 1950. Vamos a ver si se puede ver con claridad las cifras. Van a retirar, por favor, el generador de caracteres. ¿Pueden abrirlo un poquito? Pueden abrirlo un poquito. Mire, por favor, doctor, año 50, censo de población y vivienda. ¿Cuál era el departamento más poblado en ese momento? La Paz, 854 mil habitantes. ¿Qué departamento era el segundo? Potosí, 509 mil habitantes. Tercer departamento, Cochabamba, 452 mil habitantes. Chukisaca, 260 mil. Y recién Santa Cruz, 244 mil habitantes. Yo no recuerdo, y he estado buscando archivos, he estado viendo alguna documentación. Vamos a volver para arriba, por favor. Para arriba, sí, para arriba. No recuerdo en ningún momento, ni a paseños, y mucho menos a potosinos, pidiendo que, por ejemplo, no se le dé recursos a Santa Cruz, o no se le dé recursos a Beni, o a Pando, que eran de los departamentos menos poblados del país. Vean, por favor, podemos bajar nuevamente. Hagamos el comparativo. Población en 1950, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Ahí, ahí déjenlo. ¿Sí? A ningún cochabambino se le ocurrió hacer ese pedido. ¿No? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Y lo define bien, justamente, el periodista Cabrera, diciendo, es muy mezquino esto. Eso, por un lado. Y, por el otro lado, lo que charlamos, entiendo, la anterior vez, es cuánto siempre va a crecer la bancada de Santa Cruz, número uno, cuántos escaños van a ganar en términos de representación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero no solo eso. ¿Qué garantía tiene el señor Camacho, o tienen el señor Camacho y sus seguidores, de que esos curules que le quitarían a otro departamento y se los tomarían ellos, ¿quién les garantiza que van a hacer para ellos, para su fuerza política? ¿Quién? ¿Cómo garantizan eso? Entonces, insisto, hacer el censo con desesperación en el 2023. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y quizás aquí esté la respuesta. Muchos especulan sobre esto. Les pido, por favor, muéstrenme el cuadro que publicó ayer el periódico La Razón. Quizás aquí empiecen a encontrarse algunas respuestas y aquí quizás empieza a tomar cierto sentido lo que está haciendo el señor Camacho. Este cuadro lo ha publicado ayer el periódico La Razón en la página A5 de su edición, reitero, de ayer. El título de la nota dice Santa Cruz tiene la peor ejecución de la inversión pública. Y ahí está el cuadro justamente en el que se muestra la ejecución de la inversión pública de los gobiernos departamentales de Bolivia. Y vean ustedes cuál es el departamento en el que se registra la menor ejecución, el menor porcentaje de ejecución. Reitero, inversión. No, no estamos hablando de gastos, no estamos hablando de salarios, de gastos de papelería, servicios, etc. No, no, esto es ejecución de inversión. Es decir, obras, puentes, escuelas, canchitas, si tú quieres, no importa, lo que tú quieras, un coliseo, ¿verdad? Infraestructura, servicios básicos, ¿no? Seguridad ciudadana, lo que tú quieras. Fíjense ustedes, es tremendamente revelador. Es el departamento con la peor ejecución en inversión pública. Entonces, claro, tú dirás, ah, ok, perfecto. Todo este lío en torno al censo tiene que ver con esto. Es una bomba de humo que tú tiras, ¿no es cierto?, para esconder esta inoperancia, esta ineficiencia para poder ejecutar tu gasto. Pero además, aquí viene aparejada otra pregunta. O sea, si Santa Cruz pretende que por ser más ahora quieren más plata, con este ritmo o este nivel de ejecución de inversión pública, ¿para qué quieren más plata? Dejen no más que otros departamentos que sí están pudiendo ejecutar, como Pando, por ejemplo, fíjate, casi 23%, que sigue siendo bajo, ¿de acuerdo? Pero fíjate que es prácticamente casi el triple, casi el triple que lo que ejecuta Santa Cruz. Deja pues que Pando tenga su plata, o es que le vas a quitar su plata a Pando porque tiene menos habitantes. Potosí, que anda en el 15% de ejecución, ¿le vas a quitar? Chiquisaca, fíjate, Chiquisaca, que solamente ha tenido mucha gente que ha ido a Santa Cruz, que tiene 31,4% de ejecución, ¿le vas a quitar su plata a Chiquisaca, que sí sabe ejecutar, o por lo menos ejecuta mejor que tú? Esa es la pregunta. Es casi cuatro veces más la ejecución de Chiquisaca que la de Santa Cruz. No sé si hay alguna reflexión en torno a eso, doctor Quino. Un dato del mismo cuadro que estamos compartiendo ahora. Las dos mejores ejecuciones presupuestarias en el país, dos gobernadores indígenas, Chiquisaca con Damián Condori, en el caso de La Paz, pese a que no es tan expectante, 21,7%, pero a comparación del 9,2% es realmente una diferencia abismal. Y Pando, que está con 22,9%. Además, y siendo que Pando tiene cinco veces menos presupuesto que Santa Cruz, y esto tiene un entendimiento y coincido con la fórmula que se pretende replicar gringo sobre mayor población, mayor dinero, mayores caños de poder. Y a eso yo le diría un elemento más, una variable de temporalidad. ¿Por qué insistir con el 2023? ¿Por qué no 2024? Porque el último censo del 2012 se entregó ocho meses después los resultados de ese censo. Entonces, si se lo hace, por ejemplo, el 2023, en todo el 2024 deberían entregarse los resultados. 2024 en el que se definen candidatos vía elecciones primarias de binomios presidenciales, un año antes de las elecciones. Año en el que además ya se puede convulsionar el país a título de escaños de poder, que Santa Cruz tiene que ganar y tiene que perder las regiones que han crecido menos. Inclusive en ese discurso que se pretende construir se desconoce la forma de la redistribución de escaños que obedecen a tres factores por mandato de la Constitución. No solamente es quien tiene mayor población gringo. Santa Cruz, una proyección de estimación del propio INE, se establece de que por lo menos más de 400 mil ha crecido, que no es sinónimo de escaño de poder, que tampoco es sinónimo de más dinero, en ningún caso. Vamos por lo primero. La Constitución establece y le ha puesto candados a esto gringo. Primero que un indicador es la población, el incremento de población, pero con la garantía de la población con menor población. Es decir, el departamento con más cantidad de personas puede proyectar un escaño más. Sin embargo, el que tiene menos población tiene garantizado ese escaño. Ese es un candado y un equilibrio que le pone la Constitución. Y el tercer factor, el índice de desarrollo humano. Es decir, el departamento de menor crecimiento tampoco se le puede restar. Entonces, hay condiciones justamente para garantizar la representación de la distribución de los escaños. Por ello, también ya están garantizados, por ejemplo, los siete escaños especiales para los indígenas, las naciones indígenas originarios campesinas en el país y solamente ya se debaten 70 pluris y el resto de uninominales. Entonces, esa división tampoco es el entendimiento de decir a mayor cantidad de población sinónimo de sí o sí mayores escaños. Por tanto, hemos crecido más y el departamento con menos gente hay que quitarle. Eso no es así. El segundo elemento sobre la forma en la distribución son reglas que se aplican de estadística bajo una media poblacional y en virtud de la media poblacional recién se puede considerar qué departamento puede ganar o no. Si se insiste en la fórmula del 2023, este debate que estamos hoy analizando va a incidir en el espectro político con qué intención hasta de generar convulsión para evitar elecciones, para reaplicar la fórmula del 2019 y tener nuevamente una conducta que derive una ruptura constitucional. Entonces, ese es el fondo. Ese es el fondo político de insistir primero en un debate técnico que no ha sido así. Han perdido el debate técnico en este caso el señor Camacho quienes lo han acompañado en su comité. Van a una medida política, intentan replicar esa fórmula e insistir en lo otro. Pero lo más deplorable, ¿quién pierde en todo? Cuando tenemos un gobernador que solamente ejecuta 9.2% del presupuesto de inversión, pierde ese pueblo cruceño al que además le van a someter a un paro cuando nuestra economía informal es más del 80% en todo el país. Eso es lo que no considera y es por supuesto irresponsable de parte de una autoridad política. Bien doctor, agradecerle muchísimo como siempre la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos. Ha sido muy ilustrativa la charla, sin duda. Espero que nuestra teleaudiencia esté también coincidiendo con ese criterio. Solamente más adelante nos volveremos a encontrar. Usted siempre está ahí recordando la constitución, ciertas pautas que a veces poco en la agenda, en la coyuntura se van extraviando así que estaremos seguramente más temprano que tarde otra vez convocándolo para que nos regale el placer de entrevistarlo. Muchas gracias Gringo, honrado siempre de participar en el programa y a la audiencia y a la familia del canal Bendecida Jornada. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Israel Quino quien es abogado constitucionalista estuvo compartiendo esta mañana junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa por favor, enseguida estamos ya a 8 de la mañana en punto, fíjense más puntuales imposible, nos estamos yendo al corte, 4 grados centígrados tenemos de temperatura